Bienvenidos de nuevo a la sección de videojuegos de Occidental Image. Soy Joan y tal y como dijo Oscar hace un par de semanas seré a partir de ahora el encargado de traeros un review de videojuegos de forma intermitente. Esta semana os traigo un pequeño review y comparación del juego Metroid de 1987 para la NES y Famicom y su remake para la Game Boy Advance de 2004 Metroid Zero Mission. Empezando con el original, Metroid fue un juego que marcó época. Se lanzó en el amanecer de los videojuegos, cuando las consolas empezaron a comercializarse y a dejar de ser simplemente recreativas de Insert Coin. Eso significa que estaba todo por hacerse y Metroid fue un pilar principal de los videojuegos. Se decidió usar el elemento de plataformeo, idea que se demostró que funcionaba con el éxito de Mario Bros. También se le dio un factor de exploración, para darle más longitud al juego a base de finales diferentes, según el número de mejoras que obtienes. Tampoco faltaron las modas de la época, ciencia ficción, alienígenas y tiros. La combinación dio como resultado un juego de acción plataformera con un mundo gigante que se iba desbloqueando poco a poco. Este juego, junto con Castlevania, dio lugar al nacimiento del Metroidvania. El simple hecho de que un subgénero lleve como nombre el de un videojuego, demuestra la importancia que ha tenido éste. En cuanto a gráficos es… bueno, un juego de la NES. La historia del Metroid original es bien sencilla. Debes ir al planeta Cebes a derrotar a los Metroid y destruir el cerebro madre. Bien sencillo, una excusa para patear trasero alienígena. Para avanzar, tienes que dar uso a todo un arsenal al cual vas teniendo acceso a medida que avanza el juego. Hay una puerta roja, la cual no puedes abrir. Vuelve más tarde, con unos misiles y trabajo hecho. Hay un paso muy estrecho. Puedo pasar hecho una morfosfera, pero no puedo ir al paso superior. Uso unas bombas que me impulsan hacia arriba. Incluso algunos enemigos serán un verdadero incordio hasta que no consigues una cierta arma que te permita hacerles daño o, como mínimo, inmovilizarles. Esto es un buen diseño de niveles y de dificultad que te hace pensar… oh, tal vez con esto puedo pasar por esa zona que he visto hace un rato. El apartado sonoro es algo de lo que se puede hablar de parte de ambos juegos. La música y los efectos del mapa, los enemigos y de Samus misma, son fantásticos. La banda sonora es fácil de recordar y te da ganas de escucharla una vez y otra y otra. La canción de inicio, Brainstar, Crate, Norfer… y todos los efectos de sonido están creados de una forma que te parece coherente. El movimiento, el hielo, un aterrizaje… de tal forma que al final eres capaz de relacionar cada sonido con su representante. Obviamente, el juego original no es perfecto. Tiene algunos pequeños errores, como zonas a las que se puede acceder antes de tiempo si tienes suficiente habilidad, dando lugar a speedruns en un tiempo de infarto. O bugs modestos, como por ejemplo que un enemigo pueda pasar entre zonas a través de las puertas que usas y te pueda hacer daño mientras estás esperando a atravesar esa puerta. Aún así, esos errores fueron mayormente corregidos en juegos posteriores, y en su remake del 2004. Sinceramente, no puedo decir nada malo de Metroid Zero Mission. Es básicamente Metroid, pero con todo mejorado. Las únicas quejas que se pueden oír respecto al original es el hecho de que tengas un mapa que te dice dónde ir. Aunque eso solo lo dicen los hardcore gamers, que parece que disfruten con su propio sufrimiento. Aún así, desde mi humilde perspectiva, me parece una gran mejora. El mapa del juego es verdaderamente enorme, y en el original es increíblemente difícil diferenciar en qué zona te encuentras debido a que todas son muy parecidas. El hecho de simplemente añadir un mapa y poner diferenciaciones en el escenario, algo tan sutil como que el suelo sea llano o no, dan una gran ayuda a la orientación. Las mejoras de Zero Mission no terminan aquí. Se le añadieron más armas para Samus, más bosses a los que enfrentarse, e incluso un capítulo extra en la historia, en la que podemos jugar con Samus sin su traje de poder, en unas zonas de sigilo y añadiendo a Mecha Ridley como jefe final. Para mí es un hecho indudable que Metroid no ha envejecido bien, teniendo en cuenta todas las mejoras que se han ido añadiendo juego a juego, y menos aún teniendo un remake tan fantástico que, encima, te da la opción de jugar al original. Metroid es un juego que jugarás y te pasarás por el simple hecho de poder decir lo he hecho, y si juegas a ambos es imposible no ver que Zero Mission es muy superior en todos los aspectos a Metroid, y que este segundo se ha quedado obsoleto. Aún así, es un pecado negar que Metroid fue uno de los mejores juegos de su época, y que tiene una importancia extrema para el mundo de los videojuegos. Dicho esto, voy a dar un 9 a Metroid y un 8 y medio a Zero Mission. Esto puede parecer contradictorio a lo que he estado diciendo durante el vídeo, pero esta es la puntuación que se debe dar. Metroid marcó una época y ayudó a crear un género entero de los videojuegos. Zero Mission es mucho mejor, pero no aportó mucha novedad, y se lo puedo considerar inferior a juegos anteriores como Super Metroid, Metroid Fusion o Metroid Prime. Aún así, ambos son grandes juegos, de una de las mejores sagas que Nintendo ha creado jamás. Así que anda chicos, dejaros de cosas como esta, y sacad más cosas como esta. ¡Suscríbete al canal!